Hola a todos, muy bienvenidos a nuestro encuentro de hoy, que es el encuentro de agosto de la Cátedra de Herencia Africana en su tercer año consecutivo dentro del diseño del afrodescendiente, ahora sí suena, el diseño para el afrodescendiente de Naciones Unidas 2015-2024. Y hoy tenemos a nuestro invitado Rory O'Brien, bienvenido Rory. Es un gusto tremendo tenerte aquí y realmente una satisfacción poder escuchar tu investigación que aborda la literatura desde un punto de vista avant-garde, hace un giro muy interesante alrededor de elementos ecosistémicos, elementos de la biología, el río Magdalena como columna vertebral de la nación. Entonces, me gustaría presentarlo un poco formalmente para que conozcamos a Rory mejor y que podamos luego abordar su obra en caso que nos interese profundizar, que estoy segura que sí. Entonces, Rory es profesor asociado en los departamentos de lenguas modernas y de estudios latinoamericanos de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. Ha publicado sobre literatura y cine colombianos, sobre culturas populares y sobre los estudios culturales latinoamericanos. En su tiempo libre es fotógrafo, me pidió que diga esto, y ama a los gatos. Pide perdón a todos los colombianos por lo del partido de fútbol y que de eso también... Eso también podemos hablar en cualquier momento luego de la conferencia. Me interesa mucho destacar su campo de investigación. Entonces, comenzaste con el interés en literatura colombiana, siglo XX, pero te fuiste después al siglo XIX, ¿verdad? Y entonces tiene mucho sentido. Entonces, dentro del siglo XX, trabajó la literatura colombiana, la historia y el cine y cultura popular. Y actualmente, explora la representación del río Magdalena entre 1850 y el tiempo presente, implicando una serie de materiales, incluyendo aquellos provenientes del siglo XIX como novelas regionales, como literatura de poesía afrocolombiana, el caso de Candelario Obeso, la estética y política del vapor, que ojalá nos hables de eso. Eso sabemos, nosotros lo relacionamos a los barcos de vapor que fueron por el río Magdalena, en el caso de Montpux, desbancando Montpux por el río de la Loba, el brazo de la Loba, pero también hay una novela, La Última Escala del Trump Siemens, ¿se acuerdan de Álvaro Mutis? Hay una novela también, sí, sobre este tema, pero bueno, veremos, tu enfoque es más amplio también. Y luego, La Lepra en el temprano siglo XX, y La Música y el Cine Mudo, que tú llamas Silente. Sí, el Cine Silente. Muy bien. También nos interesa mucho su investigación sobre los animales en relación con el narcotráfico, que es el caso del hipopótamo del Pepe, de Nápoles, ¿no es cierto?, de la hacienda. Y recién... Es un hipopótamo catruchavista. Es catruchavista. Sí, hay que matar al catruchavista hipopótamo. Y luego, recientemente, ha sacado un reader, Latin American Cultural Studies, en 2017, con editorial Roddlidge, y está trabajando en este momento en libros sobre estudios hispánicos transnacionales. También está trabajando en libros, en comillas, posconflicto en Colombia, posacuerdo en Colombia, y en colaboración con colegas colombianos de Inglaterra, está trabajando la erosión, el tema de la erosión, en la costa, en las costas caribes, que es el tema del manglar. Bien, bueno, y tenemos el gusto de estar trabajando con él en nuestra investigación vigente en la Plaza La Alameda de Cali, con las comunidades negras, en el proyecto de gastronomía, sabor, saber y tradiciones migrantes de las vendedoras de la plaza, y vendedores, pero sobre todo mujeres, de la Plaza del Mercado de Cali. Bien, con la Universidad de Pensilvania, y la Universidad del Valle, y la Universidad de Michigan. Bien, quiero destacar, en cuanto a su investigación, que no es solamente el Caribe, sino también trabaja el CONOSUR, Chile, Argentina, Centroamérica y México. Entonces, eso también se ve manifestado en sus direcciones de tesis, que bueno, es un rango importante del profesor. Y por último, que fue director de la Escuela de Graduados del Departamento Español y Portugués de Cambridge, en Inglaterra. Bueno, muchachos. Entonces, te damos la bienvenida, te dejamos la palabra con este magnífico desafío, el cronotopo del manglar. Quiero darle las gracias a ustedes por venir y por perder el tiempo acá conmigo, y al Instituto Caracuervo, y sobre todo a mi queridísima amiga Graciela, que estás realizando una labor fantástica aquí, con todos los proyectos que tienen en la cátedra. Hoy, pues, la presentación va a ser en dos partes. Primero voy a mostrar un video corto de ocho minutos, de la parte chévere, que nació de un proyecto, pues, como dijo Graciela, entre varias universidades de Inglaterra y de acá de Colombia. Y era una investigación sobre la diversidad, la resiliencia, un término un poco comodino, la resiliencia del ecosistema frente a los cambios climáticos, los eventos extremos de la niña y del niño. Y mientras chapoteábamos en el agua, nos dimos cuenta que realmente las voces de los habitantes de la sierra eran mucho más interesantes que, bueno, eran para mí más interesantes que todo ese glíclico científico que se andaba a medir. Pero, ¿y si te acercas a un poquito y más cerca de los dos? Voy a tumbar la botella. Entonces la idea fue, pues, darle la voz a los habitantes del Manglar, para que nos contaran su versión, la ecología desde abajo. Entonces voy a mostrar la película, es corta, es documental, no tiene nada especial, tiene sus problemas, ojalá se percaten de los problemas. Y después, la parte hablada, voy a leer un texto que espera con ustedes, porque si me pongo a improvisar, digo palabrotas, y eso es terrible. Y es una especie de divagación en torno al tema del Manglar. Voy a pensar un poco con la poesía, con los testimonios, y con una instrucción visual que es un Manglar, que es de dónde viene el agua, cómo cartografiar el agua, que tiene que ver con, no solo con procesos económicos o ecológicos, sino también con procesos raciales y políticos. Entonces, esa parte de la barra sí de pronto la huerga, pero viene después de la película que tiene imágenes, eso sí es la parte interesante. Entonces, paso a la película primero. Yo no sé cómo voy a hablar con esta cosa en la mano. En la costa atlántica de Colombia, como bien saben, entre la desembocada del río Armacalena y la Sierra Nevada, se encuentra la Sierga Grande de Santa Marta. Formada hace más de 10.000 años, durante la era del Orocenio, y como parte del delta de Magdalena, la sierga contiene el mayor complejo de manglares de toda la región del Caribe. Sus múltiples afluentes hídricos y su conexión con el mar han hecho de ella, desde hace mucho tiempo, el hábitat natural de centenares de especies, de moluscos, peces, crustáceos y aguas. Declarado por estas razones, el primer sitio de conservación Ramsar en Colombia en el año 98, y Reserva del Hombre y la Biosfera por la UNESCO en el año 2000, la sierga también ha sostenido un importante entramado de formaciones sociales. Según los arqueólogos, hay evidencia de cohabitación en los grupos Chimila y Tairona desde antes del año 1525, y algunos historiadores regionales han documentado la evidencia de la existencia en la zona de Rochenas y Jalenques establecidos durante la colonia por grupos Cimarrones que huyeron de Santa Marta y de los centros esclavistas mayores como Cartagena y Monfos. Entonces, extendiendo estos ensamblajes de vida humana y más humana, la ciénaga está también conectada, gracias a un complejo de ríos y ciénagas, a la cultura anfibia multirracial que se extiende al sur y hacia la mojana y al norte, al espacio caribeño, de lo que se llama la isla que se repite, a término de Felipe Rojo. De hecho, como zona de transición entre diversas ecologías o ecotonos, según el término que usan los biólogos, ha sido un espacio fértil de desterritorializaciones culturales mediante las cuales las pinturas autóctonas y transatlánticas se han re-territorializado, para producir un paisaje singular. Hoy en día este paisaje está amenazado y no sólo como consecuencia, no sólo como ecosistema, en el sentido más estrecho de la palabra, sino como un todo ecosocial. La amenaza proviene primero de la violencia directa de los varios grupos armados que se disputan el control estratégico del territorio, pero a esta violencia directa habría que sumarle otra, que es, en las palabras del crítico literario ecologista Robert Nixon, más lenta, menos visible, más indirecta y cuyos efectos se escapan un poco de la lógica de la representación más mediática y de la contingencia política. Es la violencia de las sucesivas transformaciones espaciales que ha ido gestando el capitalismo desde su inserción y que se ha acelerado en su potencialidad destructiva a medida que se reduce y acelera la espacio-territorialidad del capital. En la región se manifiesta a través de proyectos de infraestructura diseñadas verticalmente desde el Estado central y con origen en una visión panóptica, colonial del territorio nacional y gracias también a una superestructura económica global que hoy en día promueve cada vez más los monocultivos y la extracción de recursos primarios. Estos factores han confabulado para hacer de la ciénaga hoy en día unas palabras del testimonio recopilado por el autor de Juan Luis Silva para hacer de la ciénaga el desagro de 12 departamentos del país. Bueno, como ya vieron, hicimos esta película junto con los otros investigadores para recuperar la visión del diálogo de lo que sería una ecología, de una conservación en el espacio. Pero lo que hoy me gustaría abordar con ustedes es una serie de interrogantes en los que me quedé pensando después de hacer este tipo de preguntas. Esto es corta, no dice mucho. El primer interrogante atañe a un asunto cartográfico porque si pensamos el espacio de la ciénaga como nos piden los habitantes de la ciénaga en términos de los flujos acuáticos que lo constituyen pues tendremos que ubicarlo dentro de una geografía amplia que se extiende mucho más allá de su inscripción en las situaciones territoriales. Y este problema nos obliga también a replantear el tema de la responsabilidad no solo de su destrucción sino también de su comercio. conservación en lo que ojalá podamos hablar al final. Entonces para abordar este problema haré un breve análisis relacionado a la ciencia y a la poesía del poema de un manglar de Tomás González escrito en el 97 y de la manera como en esta obra se construye una poética del manglar como lugar de diversas intersecciones espaciotemporales. el segundo interrogante está relacionado con la narración o la narrabilidad si se quiere de la violencia que ha afectado a los habitantes de la ciencia quienes por múltiples razones optaron callar en la película pero a partir de la reorientación espaciotemporal que propone el poemario Manglares quisiera indagar más que las basatres que los habitantes han visto en las últimas dos décadas que son terribles más que toda la dinámica histórica profunda de la violencia en cuanto a violencia de acción lenta la violencia de lo posible y los nexos entre esta de la racialización y el despojo y para tal fin haber un análisis de la tierra del Caimán bellísimo libro de testimonios del bajo Magdalena con Pilar Alfredo Mulán y María Ferencia Rodríguez en el año 2006 y por último si el libro de González nos suscita preguntas de orden un punto poético y los testimonios de Morano y de Rodrigo Ríguez remarcan lo poético de manera política la instalación visual Bocas de Ceniza que seguramente conocen todas de Juan Miguel Echavarría el último objeto de este análisis reúnen elementos de los dos para repensar la geografía del despojo y de la racialización y para reflexionar también sobre el duelo y la subjetividad racial hoy en día entonces al abordar estos temas muy diversos me estoy planteando un poco la pregunta pues ¿cómo construir una representación multidisciplinaria de un espacio como este en toda su heterogeneidad? ¿cómo pensar desde la practicidad geológica social de la sierra en su ocupación dimítrofe entre diversos ecosistemas los múltiples procesos económicos sociales políticos y simbólicos que están en juego en el ecosistema? bueno ha empezado no más pero rápido localizándose en una geografía dispersa de ecotonos o zonas de transición entre tierra río y mar el poemario Manglares de Tomás González escrito en 1997 invoca el manglar en un espacio de opciones semánticas éste ocupa el centro de una antología poética del agua como hecho social total en donde el agua es ubicua y conecta en sus ciclos los cuerpos más dispares se salen las lágrimas de las viudas en los Andes se estanca con los sapos en los bayú de Luisiana baila después entre las rocas del Magdaleno y luego se evapora en tétricos baños públicos en Manhattan y aquí la lluvia es clara y pone en evidencia la anarquía con que el agua burla toda la excursión territorial sobre la agrileta el asfalto se filtra a través del cemento y hace que todo lo construido por la mano del hombre tambalee y se barbea en glodasales una inspección del limo que resuma en estos glodasales a sedimentarse entre las raíces del manglar profundiza una sensación de alienación humana que transmite el poemo del mar pues en el limo cualquier rastro del humanismo poético se haya visiblemente suspendido entre los efluvios del mar llamado antropoceno en la famosa maraña del manglar se incrustan nuevos enredos de cultura y de naturaleza que atestiguan los efectos irreversibles de la acción del hombre sobre la última en un poema en un poema por ejemplo unos niños que viven al sur del aeropuerto en Turú tiran mascotas muertas al manglar y en donde una vez los pájaros chillaban y el sol reverberaba ahora bruman moscas metálicas subando los espacios malditos de aquel lugar que vion lo y deslumbrando aquí la justoposición sublime que hace González del hedor y del deslumbramiento pone de relieve las reverberaciones la lengua de tradición las reverberaciones discordes que emergen entre la materia orgánica y el metal y entre el vaivén de la marea y la cacofónica conquista del aire de los aviones pero subraya también el aspecto realmente inhumano del antipoceno banalmente definido por científicos como la era en que la actividad humana ha sobrepasado a otras fuerzas geológicas en la alteración de los procesos vitales del planeta entonces por un lado las reverberaciones poéticas en que se detiene el poemario no recuerda la asombrosa habilidad que tiene limo para mantener las cosas en contacto y para reubricar los intercambios entre especies vivas palabras de la queridísima Donna Haraway teórica del posahumanismo que hoy está en boga y esta viscosidad que es culminar de los seres vivos apuntada en el pensamiento de Haraway un replanteamiento realmente del ser como un diógenico uno siempre está con otras especies no hay lino somos conectados los conectados los micrófonos y todo entonces para ella este tipo de conexión hace del lino una zona de contacto que sirve como compost para otros futuros posibles sobran altas individualizaciones no antropocéntricas por otro lado me lebro de suscribir al poshumanismo y por largo tales reverberaciones por el terreno y también el falso universalismo inherente al discurso del antropoceno con su apegación a la nación de un antropos indiferenciado para señalar luego junto con críticos como Jason Moore entre almano que nos dindemos que prefieren hablar más bien del capital oceno la desigual distribución planetaria de la contaminación y del capital hoy en día entonces resulta significativa en este respecto la ubicación de este manglá en el extrarrayo de una región marítima al Caribe cuya fragmentación interna dispersión centrífuga de poblaciones diaspóricas la han convertido desde hace tiempo en un espacio de diferencia de observación con poscolonial así como fluye el espacio de la isla que se repite en palabras de Antonio Benítez de Rojo más allá de los límites de su propio mar tejiendo con el plasma de sus múltiples históricas un mapa otro de nuestra modernidad transatlántica el archipiélago disperso de zonas limítrofes que reúnen por mar y de dos aves entrelaces lugares tan remotos como Coney Island Louisiana el río Magdalena y el pacífico colombiano pero este mapa otro es uno de los lugares de memoria ahora realmente transformados en no lugares lugares fantasmalas ya sea como resultado de la guerra o por efecto de los flujos envenenados de la época postindustriana es el mapa de lo que a mí me gustaría llamar un anticaribro cuya sustancia unificadora el agua se ha convertido en un medio viscoso por el cual se desplazan los desechos que vierten las grandes subes cosmopolitas hacia los mundos de la necropolítica ubicados río abajo en el sur global por ende como zona abierta ubicado río abajo de una multiplicidad de flujos el necrótico muy claro constituye algo así como una paradoja representacional confundiendo no solo de la localización sino también la direccionalidad y la temporalidad del ejercicio del poder sobre la vida humana y la muerte hoy en día ahí vamos ¿no es lo mismo? bueno para abordar el primer aspecto ¿no? la direccionalidad ¿no? del poder Manglaras remarca la región del Caribe desde los bordes de su captura visual en la época de la capital el Caribe el caribe con un sitio chévere exótico de la calle así así el primer vuelo el primer islote desde el sur por ejemplo abre con una imagen de una playa en la playa no se ven gaviotas ni pelicanos solo se ve en arena un bote mangles dos personas como por invitación a un espacio exótico pero el siguiente verso nos indica que la imagen es de un anuncio de cigarrillos mentolados pegado en el metro de Nueva York el balón comienza a moverse las luces parpadean y en la oscuridad momentánea el poeta imagina la cena después de que los fotógrafos se encaminan el maro se vuelve picado comienza a llover y aparecen cangrejos entre troncos sargazos plásticos rojos y muradas aguamadas a la negra arrojadas a la playa del agua la playa el barco el manglar otro índices de desarraigos despóricos de travesías dolorosos y de historias fragmentadas ahora parecen despojadas de su carga traumática para convertirse en los soportes visuales de la mercadotecnia de la libertad como objeto de consumo y lo que surge desde los bordes de la imagen ya no es una heterogeneidad auténtica reprimida sino una marana de vida marina muerta y de plástico rotos pero que la carga tóxica arrojada a estas costas provenga al mismo tiempo de los centros nacionales urbanos con la nociva espuma acarreada por el río botada de la sábana y de la diaria descarga del barco cisterna en el mar hacia el norte nos obliga a repensar la direccionalidad del poder invisible sobre la vida y la muerte pero estos flujos también representan desplazamientos en el tiempo desplazamientos de causa y efecto que nos obligan a replantear la temporalidad misma de la vida de la vida así que si para Benítez rojo la temporalidad del caribe en la temporalidad bien chévere que parecía una especie de descarga muy rítmica de historias sincropadas los flujos acá dispersos que convergen en el manglar parecen marcados más bien por la temporalidad diferente del lento morir el lento morir que es común no solo de las secuelas de la guerra sino también del cambio climático o de la biomagnificación en los pueblos bueno sin embargo en este remapelo poético del manglar que podemos leer en González hay una ausencia notorio que es la de las voces de los pobres que habitan en el caribe colombiano la región no que nominalmente constituye el centro del poema La tierra del carmán historias orales del bajo Montalena de Alfredo Morano y María Caín Rodríguez y publicado en el año 2006 recupera realmente esta polifomía social donde estoy al compilar testimonios de sujetos cuya precaria ocupación de los márgenes sociales se vuelve cada vez más precaria como resultado del reordenamiento que hace el capital de la geografía semiacuática de la región entonces eso es un testimonio realmente de lo que se vive en una zona fronteriza en una zona fronteriza donde la recodificación de la naturaleza en cuanto a recursos de extracción convierte tanto la vida humana como la vida no humana en basura entonces su incorporación de recuerdos intergeneracionales permite un reigualde digamos de la violencia lenta de lenta acción de lucidio impulsada en este caso por la ganadería los monocultivos los proyectos de infraestructura dentro de la duración más larga de la historia postcolonial y al dar la voz a los habitantes de comunidades dispersas que anteriormente fueron unidas por un complejo de ciengas y vías fluviales aquí estamos hablando de los pueblos de Canal de Tique o Cisín de la Gana y esos pueblos en Puerto Fluvial de Mepoz por ejemplo y el municipio de San Marcillo de Palenque pues al incorporar la voz de esos habitantes subrayan también cómo la violencia estructural del capitalismo ha ido transformando la constitución racial eso es muy importante para la región vamos a hablar de un capitalismo racial bueno la primera historia es la de un viejo pescador bellísima historia se llama el cojullo del Magdaleno entonces este pescador al final de una vida nómada por el río Magdaleno primero como leñero luego como como carguero y por último como músico en el último barco de vapor que subjo por las aguas del frío vive sus últimos días en un playón cerca de Takamucho en donde pesca de noche que es su diseño el cojullo la trayectoria del cojullo pone de relieve realmente la transformación de lo que Orlando faz ahora una vez se ha llamado la cultura anfibia del Caribe colombiano esta si piense por el resto no la cultura de la cultura anfibia esta la había definido en la jerga de la época como un complejo superestructural de creencias que daba expresión al anclaje de la vida regional en una ecología tropical de ríos caños barrancos ciénagas y cerros pluviales y tal superestructura haya habido su máxima idealización mitológica en la figura del hombre carimán que todavía se celebra en las fiestas patronales de la costa y que sintetiza además creencias de origen africano indígena entonces la historia del cojullo que se encuentra al final de su bien en playón seco marginal realmente constituye en esta colección la primera de una serie de alienaciones según las cuales el hombre carimán se haya expulsado de los ríos para morirse en tierra firme semejantes alienaciones son directamente atribuidas en los demás testimonios al capital y específicamente el capital como producto de lo que Marx y otros llamaron la acumulación primaria bueno entonces en el primer volumen del capital Marx por supuesto le había dado un vuelco al pensamiento económico clásico al conveniente en tela de juicio la noción de una desigualdad primaria a la cual recurrieron los economistas de su época para explicar las brechas sociales que el capitalismo generaba según ellos más que todos nos aguardan otros pentágicos y siento a Marx hace mucho mucho tiempo había dos tipos de gente volví a leer el acento vital uno la élite inteligente inteligente y sobre todo frugal y el otro brigones perezosos que despilfarraban su sustancia y más en la vida desenfrenada unos perezosos por ahí que ellos tienen la culpa de ser pobres el pobre es pobre porque es pobre le gusta claro le fascina a ser pobre en la felicidad bueno para descalificar este cuentico de hadas a que recurrieron los economistas británicos mis divinos compatriotas Marx adelantó que realmente en la historia real es un hecho notorio que la conquista la esclavitud el robo y el asesinato en que suben la fuerza juegan el papel más importante así arguía que la fauna de una desigualdad primaria constituía una especie de ajuste ideológica cuya función era resolver la contradicción del compromiso formal del capitalismo con la emancipación del trabajo y el despojo colonial que se dio en los alcores de dicho a la reproducción pero donde se quedó corto Marx fue en la relegación de esta fuerza original a una prehistórica después de la cual daba a entender reina la nuda coerción de las relaciones económicas normales básicamente se supone que esto es el origen del capitalismo el robo el despojo el colonialismo y que después de eso todo eso funciona con el central normal no esos despojos se siguen produciendo cada vez más sobre todo este contexto no solo hay que meterse en la página de pacifista para hacer su procedencia bueno ahora si la primera historia la de Pocullo en la colección de Molano y de Ríos el retorno de esta fuerza original se hace sentir en la llegada de cuadrillas de paisas armados paisos paisas que canalizan los ríos y tumban el monte para la creación de proyectos ganados los procesos que producen en todos los cuentos la sedimentación de los ríos y su disecación en arenales las historias siguientes trazan los ciclos del despojo a un pasado mucho más remoto y lo hace para enfatizar en el enseñe de cómo el capitalismo en este caso reviste un carácter marcadamente racial en cartas por ejemplo una señora comparte las misivas de amor escritas pero nunca enviadas a una señorita cubana por su abuelo un español que llega a Colombia desde Cuba después de la guerra del 98 en una de ellas el abuelo describe su vida diaria como jefe de planta de un ingenio insincerino subraya la marcada disparidad entre la fluidez del capital y la solidificación de la utilidad del trabajo al describir sobre todo la cruda segmentación interna del ingenio azucarero por una división racial del trabajo afirma así que los operarios y los técnicos que manejan el negocio son blancos como él mientras que la mano de obra está compuesta completamente de buracos y de negros y al contrarrestar la reglamentación del orden interno del ingenio con la dispersión de los cuerpos alrededor de los extramuros acuáticos del pueblo cita como caso ejemplar de la amenaza de tropías sociales representadas por esta cultura anfibia la proximidad de sincerismo a la comunidad de San Basilio de Palenque si para el abuelo en cartas el ferrocarril regional entre Calamar y Cartagena completado en 1894 representa el triunfo de este reordenamiento espacial sobre la supuesta anarquía racial la historia del día en que el tren pasó de largo otro testimonio de la colección ofrece una perspectiva muy distinta según su narrador otro pescador que ahora vende gaseosos en el peaje de cerca del pueblo es la modernización la que produce el atraso del pueblo es la modernización que produce la anarquía ¿no? Malagana su pueblo es en palabras de él un pueblo que se acabó de tanto progresar y que el ferrocarril fetiche de tal modernización ha terminado por convertir en un lugar de paso en un arenado pero aquí más que las primeras dos historias la alienación del hombre caimán se nos presenta como resultado final de la rearticulación del tejido social por esta violencia originaria continua suplaciente capitalismo en tanto despojo colonial el narrador recuerda que al llegar el ferrocarril a la región a finales del siglo XIX una familia criolla de apellido Vélez se había apoderado de las tierras circundantes cito con el cuento de que la tierra le pertenecía por un regalo que les había concedido la reina Isabel en más de qué siglo la gran ironía de esta expropiación no pasa de esa recibida entre la gente local que señala que esto es una contradicción de la independencia informal de la república la reina Isabel preguntaba a la gente acaso no peleó Bolívar para sacarla de aquí la reina Isabel mandaría en España pero es todo nuestro y la gente tenía razón las tierras eran heredadas de padres a hijos y los primeros que llegaron o mejor que ya estaban eran los indígenas ellos andaban con todas estas ciénagas que son desladonadas unas como Pedro y su casa pero esta contestación de la apelación que hacen los pepes a los derechos de propiedad de origen colonial produce un vaciamiento simbólico de tales derechos reencuadrándolos como otra instancia donde se cuentico de hadas de la desigualdad originaria que Marx había puesto patas arriba y al mismo tiempo nos recuerda que la susodicha acumulación primaria sigue desplegándose en conformidad con las estructuras raciales coloniales lo que sigue sin embargo echa luz sobre otra historia una historia de interrupciones regionales del desarrollo y de la muda coerción de la acumulación primaria y lo hace para poner en entredicho realmente la unidireccionalidad no sólo de la acumulación sino también del blanqueamiento regional que ésta genera es de notar por ejemplo que el narrador después de expresar su rabia frente al despojo de las tierras regionales se identifica como descendiente directo de los cimarrones que huyeron del trabajo forzado del canal para fundar el municipio de San Pacín esta identificación le permite hablar de otro tipo de emancipación de libertad que es la antítesis no sólo de la susodicha emancipación de la fuerza laboral que produce el capital sino también de la tan cacareada emancipación de los esclavos por los problemas de la patria a mediados de siglo XIX esta noción de emancipación en la que apela ahora la expresa en términos de negación absoluta asevera no somos ni de unos ni de otros o sea que apayas pues un grupo dentro del contexto del resto del libro en su énfasis en la reproducción hoy en día de la esclavitud bajo la forma moderna del trabajo hasta el aviado esta negación es muy muy importante porque ratifica la observación de la geógrafa postcolonial Catherine McKittrick en su afirmación de que las condiciones de la esclavitud que nacieron de la matriz colonial de la plantación no imposibilitaron la formación de geografías negras específicas sino incitaron más bien a prácticas alternativas de mapeo durante y después de la esclavitud transatlántica no muchas de estas prácticas de mapeo también fueron generadas por fuera del ejercicio de la cartografía oficial así que mientras demuestra la vigencia actual de una economía política racial en la región que legaliza la supervivencia de formas de servidumbre negra y de encierra las líneas de fuga que posicionan al palenque como lugar de cimarronaje en la colección aseguran al menos una desnaturalización de los fundamentos racistas del despo en cuanto a emancipación y acliminación ¿está perdido? no ay que bueno entonces al conjurar los espectros digamos del palenque en particular y del cimarronaje en general las historias como el cucuyo o cartas o el día que el tren pasó de largo aseguran que como paisaje de desposesiones el barco Magdalena con su canal de desuso con sus ferrocarriles con sus malditos autopistas de apiar y su archipiélago de arenales se desnaturalice mediante estos mapeos subjetivos alternativos al igual que el paisaje del Chaco argentino estudiado por Gastón Gordillo en su antropología de los escombros y de la escoria los espacios arruinados de este paisaje ponen al descubierto la multiplicidad que constituye toda la geografía a medida que se produce se destruye y se regaza en las palabras de adorno seguramente le dan a la idea de adorno a la lata en las palabras de adorno citadas por Gordillo tales ruinas desintegran la positividad de los lados de las cosas como parece para sugerir otros modos de configurar el mundo entonces la rabia que sienten los pobres de Malagana gente que mantecía de rabia que se sentía burlada ofendida por el despojo evidencia al mismo tiempo como las ruinas pueden generar disposiciones afectivas imprescindibles entonces la orgullosa identificación que hace el narrador con su ascendencia cimarrona demuestra como estas disposiciones afectivas tienen la posibilidad de conmover los sujetos de manera que interroguen las segmentaciones sociales que hayan por etiquetado ahora voy a terminar por el momento por último entonces Bocas de ceniza de Chavarriga reúne elementos de las dos obras ya mencionadas haciendo del nexo simbólico entre los glorazales de González y las erradicaciones sociales de la tierra de Germán un inquietante mapeo aural acústico de la desposición negra comprende siete videos esto lo han visto comprende siete videos cortos en los que seis hombres y una mujer cada uno enmarcada de manera muy en un primer plan extremo cantan sobre la supervivencia y de dos masajes específicas la más conocida ocurrió en Bojayá en dos de mayo de Dios dos cuando como ya saben las FARC en medio de una confrontación con un grupo paramilitar lanzaron cilindros de gas sobre la iglesia municipal matando a los 119 civiles que se habían refugiado allí la otra masacre que es menos conocida ocurrió el 10 de noviembre del 2000 en Trojas de Cataca al costa oriental de la Sierra Grande con los miembros del bloque norte de las Abo entraron a este pueblo palafítico y asesinaron a los pescadores que acosaron de colaboración con el DN esta tragedia de secar en un éxodo masivo de los habitantes de Trojas en Nueva Venecia ahí está donde hicimos la película todos recuerdan en esta masacre donde básicamente semanas más tarde se entró el mismo grupo y asesinaron a 70 civiles que según ellos habían admitido su culpa de los milagros al mil de tropas de Cataca pero lo que más me llama la atención de esta bellísima y conmovedora instalación es primero la manera que recodifica el lodo azado el lodo el lodo poético de Cruzales como el medio figurativo a través del cual los protagonistas unan por expresar un trauma cantan como le indica el título en un lenguaje que acarre una carga pesada de pérdidas como si tuviera la boca llena de cenizas de hecho el encuadre de Cataclip atrae especial visión en las bocas individuales a los pliegues labiales de Rafael Moreno y los nerviosos tics de su bigote sal y pimienta mientras canta con rostro impasible a los labios fotosensibles de Vicente Mosquera visiblemente apoyados por el sol y al ceseo lateral de Don Ismel Hernández para citar unos ejemplos de hecho a medida que cantan estos detalles singulares contrastan fuertemente con la expresión impávida de sus rostros sus ojos están fijos y apenas si parpadean solo un leve fruncimiento de la frente un momentáneo desvanecimiento de la voz o el desprendimiento de una sola lágrima acentúan sus cantos de dolor con los signos de una correspondiente emoción interna como si las pérdidas que cantan se hubieran incrustado en su interior como ese empobrecimiento del ego del que habla Freud con el duelo del postil pero este vaciamiento interno también produce un vaciamiento del mundo exterior en el espectador no se percibe en el reflejo de sus caras se percibe con una ausencia en esos ojos en esos ojos inexpresivos tanto Echevarría como artista Ana Tiscornia han puesto el énfasis en el aspecto digamos performativo de la instalación en cuanto acto de duelo que permite una resurrección simbólica de los que mueren y nunca resucitan al estar arrastrados en Magdalena abajo hacia bocas de cenizas en el mar pero de lo que habla muy poco es de la interacción ya mencionada entre este vacío interno y el vaciado del mundo exterior que produce el cuadro de los cantantes y tampoco hablan del desplazamiento de la referencia geográfica o sea cítica de la obra no a bocas de cenizas es el puerto en la deslocura del río estos dos elementos apuntan creo como el poemario de los alas a la procedencia primero dispersa de las pérdidas humanas que sedimentan en esta región de transiciones pero al mismo tiempo establecen otra vez revelaciones muy interesantes muy sugerentes entre lo que se vive en el pacífico y lo que se vive en la costa atlántica entonces produce en ese sentido una interfaz muy viciente entre el proceso histórico de blanqueamiento de la costa atlántica y los allanamientos sociales que más recientemente entonces anda en la región del pacífico una región más históricamente negra entre comillas así al juxtaponer los cantantes de las dos regiones de manera que desaparezca todo el índice digamos de especificidad regional más allá de la nomenclatura de los lugares o la repetición de unas fechas malditas advierte creo que el devenir de las dos zonas es el volverse en lugares cualquiera sin embargo al crear estas resonancias aurales entre los dos lugares entre el pacífico y la costa atlántica señala creo la posibilidad de que surjan nuevas constelaciones o relaciones de solidaridad entre los dos espacios así en otras palabras se oye pues según y lectura se oye en estas bocas de ceniza el anuncio de lo que el filósofo camerunés de Chimpepe ha llamado junto con Franz Fanon el devenir negro del mundo con este lema señala que en la época neoliberal y sin obviar la existencia de lo continuo del racismo que todos los sujetos subalternos y pobres son susceptibles de ser tratados con objetos como lo fueron la gran parte de las poblaciones afrodescendientes a ser reducidos históricamente a la facticidad y a la disponibilidad de la mercancía en palabras de Bember que está interesado en la convergencia histórica de las experiencias subalternas subalternas este devenir negro se vislumbra en la conversión hoy en día de las comunidades en el limo residual a la confluencia de los medios mundos generados por la violencia del racismo y el capital pero como traslucen las palabras de los cantantes en bocas de ceniza es desde este lugar residual que las clases subalternas hoy también interpelan al poder político aunque de manera precaria exigiendo al poder mismo que legitimice su apelación a la noción de representatividad preguntan lo hace el primer cantante Rafael Moreno oiga señor presidente como es que va a gobernar porque así si así tratan al campesino con ellos van a acabar que sería en últimos una ecología de los pobres y como definir tal cosa en un contexto como este como desenredar el embrollo de procesos sociales políticos económicos y simbólicos que hacen de esta ecología un verdadero manglar de preocupación por un lado si algo es señalado o tratado de señalar de este humilde primer intento de pensar la ecología de manglar y de la ciénaga es que una ecología que busque conservar tal espacio solo como un espacio verde de amas de flores de micos cotornos pájaros grandes sería una ecología en el sentido más general de la palabra pobre pobre porque conllevará un empobrecimiento radical de la memoria un empobrecimiento de la singularidad cultural de estos espacios en su fértil composición transcultural y un empobrecimiento de su capacidad generativa de diversos modos de sociabilidad como bien lo demuestran todos estos actores se pierde mucho más que unos peces y unos palos al morirse de una ciénaga a su vez todo intento de conservar lo verde a expensas o en oposición muchas veces directa a la vida económica informal a que tantas veces se achaca la contaminación seguirán digamos una lógica de lavado verde de eco blanqueo que coayúa a la naturalización del blanqueamiento cultural en nuestras zonas pero por otro lado y para concluir realmente con unas preguntas para ustedes ¿cómo permitir que se genere una ecología desde los intereses de los pobres sin que se criminalice como mera protesta u objeción y cómo ascender al poder entender al poder político que lo que muchas veces se llama ambientalismo es en el caso de los sujetos que habitan la precariedad absoluta simplemente el intento de asegurar las condiciones para la reproducción de la vida misma les agradecería mucho que me ayude con estas preguntas gracias por su gracias aplausos aplausos para la felicidad de la felicidad